Recomendaciones IRAC-Argentina para el manejo de plagas en maíz El Comité Internacional de Acción de Resistencia a Insecticidas, IRAC, trabaja en Argentina promoviendo el uso responsable de las tecnologías de control para retrasar la aparición de insectos resistentes realizando un manejo integrado de plagas. Por eso, cuando tengas que controlar plagas en maíz, IRAC-Argentina te recomienda Mantener el lote libre de malezas al menos 30 días antes de la siembra Monitorear desde pre-siembra y durante todo el ciclo del cultivo para determinar la necesidad de una aplicación de insecticidas Es importante rotar modos de acción de insecticidas entre ventanas de aplicación En las etiquetas de los productos fitosanitarios se indica el modo de acción con distintos números y letras Para semillas tratadas con insecticidas, no usar por 60 días el mismo modo de acción en aplicaciones foliares En maíces BT, sembrar el 10% de refugio con un híbrido no BT de similar ciclo de madurez para proteger el refugio y que sea efectivo no realizar más de dos aplicaciones hasta B6 La resistencia no puede evitarse, pero con las buenas prácticas agrícolas puede retrasarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!